...y a todos los que fueron Isabel Meléndez y a todos los que fueron, muchísimas gracias, por favor un aplauso un aplauso por este momento que está aquí, con muchas gracias a ustedes un recuerdo de parte de Libna, muchas gracias para Isabel, por favor, muchas gracias, por favor, un aplauso y esa es la primera noche de espectáculo, tenemos también talleres, mañana los esperamos y el miércoles nos va, perdón, no, miércoles, mañana en la noche salimos a Chimbote, a Iquitos, a Bucata y regresamos la próxima semana, y me imagino con más vivencias y más ricas, con más historias muchísimas gracias gracias en verdad que se me pierda, aquí está la época local, disfrutenlo y acérdense, porque nosotros los narradores, vivimos a la par con ustedes, si no hay quien nos escuche, de nada sirve nuestra audición, yo perdón, quisiera pedir un fuerte aplauso, Laura y Polito que me sirvió de técnica gracias Laura muchas gracias muchas gracias para el papá y el abuelo muchas gracias muchas gracias muchas gracias los esperamos mañana gracias